Bueno, continuando con esta tertulia de resaltar la vida y obra de las grandes voces femeninas en la canción colombiana, no podemos olvidar a una cantante famosa aquí en el interior del país, especialmente aquí en la ciudad de Bogotá, como fue la maestra Berenice Chávez. Berenice Chávez Bueno, junto con su hermana Cecilia, conformaron un dueto, estamos hablando de la Bogotá de los años 40, 50, 60, por allá. Bueno, yo la conocí, tuve la oportunidad de invitarla dos veces a la Universidad Santo Tomás, le rendimos allá un homenaje, un reconocimiento. Ella, pues, que yo sepa, bueno, grabó mucho, sobre todo música andina colombiana, bambucos, pasillos, etcétera. También estuvo la oportunidad de ser acompañada por un gran organista, como lo fue el maestro Jaime Llano González. Entonces, bueno, también cantó, ella también cantó cumbias, aunque no era su fuerte. Y cantó también canciones guaraní, porque ella se casó con un paraguayo. Con un paraguayo, exacto, que era creo que... Artista. Artista, sí. Sí, sí, bueno, maestro Romy, qué... no sé, qué era... No, yo lo que voy a agregar es lo siguiente. Se resulta que había un encuentro de empleados oficiales de la música. Sí. Y yo tenía, pues, un grupo en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Ya habíamos ganado cuatro en cuatro ocasiones. Y la quinta ocasión se hacía la definitiva, pero trayendo ya a gente de toda Colombia, empleados oficiales, músicos. Entonces trajeron bastante. Y ella estaba desgurado con Álvaro Dalmar, con varios de esos, de esa gente muy conocida. A Miguel Ayuso, el de El Tiempo, y estaba Berenice Chávez. Y a nosotros nos dieron el primer puesto. Entonces, yo me sentí, pues, agradado, que ella siempre me alabó, que el grupo que teníamos era un grupo muy bueno. Entonces salimos ganadores de ese certamen, de empleados oficiales. Eso es lo que me acuerdo de Berenice Chávez, y lo mismo que cuando tú le invitaste a allá a la Universidad Santo Tomás. Sí, pobrecita, ya, pues, los años yo llegaba el momento en que se le olvidaban frases. Y uno también pasaba, se asustaba, porque uno quería que no tuviera ningún error. Entonces eso es lo que yo me acuerdo de una mujer valiosa en la música, tanto ella como su hermana, pero que al final quedó pues ella. Sí, recuerdo que una noche hicimos un concurso allá en la canción estudiantil. Ella estuvo de jurado y se cayó, se fracturó, entonces. Pero ya era una señora muy mayor. ¿Qué le parece si la recordamos con una pieza del repertorio andino colombiano? Bueno, ella cantaba mucho pasillos, bambucos. ¿Qué tal si la recordamos con un bambucazo de esos que dice...? El Rafael Godoy. Ah, bueno, puede ser, entonces hagamos, soy colombiano. Sí, sí. Espere un momentito la tonalidad, yo creo que por aquí re menor. A ver, ¿nos queda bien aquí? Ah, mi heredad guardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé un trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi pueblo. Bueno, estamos recordando a una gran cantante, Berenice Chávez. Se le salió el gallo allá en la Universidad de Totóquil. Sí, se le trató de cantar. Sí, claro, ya lo tuvimos. Dime algún anécdota, recuerdo de ella, o puede... Que no sea el gallo. Sí, 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 sí. No, sencillamente, aquí había un programa por la mañana de Caracol, y entonces la gente llegaba y llamaba. Y entonces llamó Berenice Chávez, y llegó y había sucedido, allá había contado que había habido un asalto, ¿no? Y que en ese asalto, los ladrones habían respetado a las mujeres. Y entonces estaba Miriam oyendo, y llegó y llamó, no sé quién fue el que llamó, y dijo, ay, una mujer, ay, ¿quién hubiera tenido esa suerte de ser asaltada por esos ladrones? Bueno, ahora hablemos acerca de una cantante costeña, ella nació en la población, bueno, en el municipio de Gamarra. En ese entonces era, pertenecía al departamento del Magdalena, y hoy se pertenece al departamento del Cesar. Estamos hablando de la maestra Blanquita Sierra Trigos. Nació el 29 de septiembre del año 1935. Ella se inició, fue en la ciudad de Barranquilla, allí participó en programas como en las emisoras Unidas, y luego vino aquí a Bogotá en 1955. Trabajó en espectáculos radiales organizados por las emisoras Nuevo Mundo de Caracol y Nueva Granada. Fue conocida como la Alondra de Colombia. Ella también, digamos que hizo su carrera en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Ella, bueno, vivió aquí, grabó, y también, digamos, incursionó internacionalmente. Maestro Rosny, ¿qué recuerdos tiene usted de esta gran cantante colombiana? Sí, de Blanquita cuando llegué aquí a Bogotá, ella era muy famosa, ella, los programas de televisión, casi te puedo decir que semanalmente salía. Salía, salía, porque la televisión duraba apenas como hasta las, sería como hasta las 10, 11 de la noche, o menos de las 11. Y había programas musicales, y ella la presentaban, ella es esta persona. Aparece aquí en un artículo que me pillaron la hiciera en el periódico La Libertad. Entonces, hablé de ella, ahí hay un poco de tema que ella era autora. Fuera de cantar porros, fuera de cantar boleros, también cantaba música llanera y componía llanero. Entonces, fue una persona muy versátil en la cuestión musical. Conocí a una hermana, conocí a una hermana, esa hermana me llamó una vez, desde Ocaña, me llamó a, o desde Gamarra, me llamó a Barranquilla. Y entonces me dijo que ella iba para Barranquilla, que si yo le podía presentar a Ernesto Macaulán, que tenía un programa muy bueno. Entonces yo le dije que sí, que yo podía presentarla. Entonces yo le dije, mira, yo estoy ahí como a eso de las 9 de la mañana, 9 y media, porque él llega más o menos a esa hora, o él llega un poco antes, pero el programa es más tarde. Y entonces ella, pues, salió temprano de donde estaba, y llegó muy temprano allá a la emisora, allá a la televisión. Y en la televisión se me adelantó, ya yo había hablado algo con, con, con este señor, con Macaulán. Entonces a Macaulán no le gustó, que ella fue entrando así, no, es que Ronnie habló en un programa y tal, y no, pero espérate. Entonces, la sacó, la sacó de piso un poco a Macaulán y no le hizo el programa. Bueno. Sí, entonces de eso me recuerdo yo de ella. La recordamos. Ella cantaba muchos temas en llanero y cantaba también, cantaba también Paseo, cantaba Porro. Lástima que no me acuerdo de un tema, no sé si José se acuerda algo de un tema de ella. Yo sé que te grabó temas que ya habían sido grabados por otro cantante. Sí, bueno, muy buena. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, voy a, eran, 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 eran épocas que, eran épocas que, que la música de Rafael Mejía estaba de moda. Y, y me imagino que también, como estaban de moda esos temas, tenía que haberlos hecho, ¿no? Hay que ver el sol, hay que ver el sol, hay que ver el sol cuando baja la montaña. Hay que ver el sol, hay que ver el sol, hay que ver el sol cuando baja la montaña Cómo tiran el suelo, cómo tiran el suelo, cómo tiran el suelo a mi pobre cabaña Cómo tiran el suelo, cómo tiran el suelo, cómo tiran el suelo a mi pobre ocaña Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Todos son encantos, todos son encantos, todos son encantos de la tierra mía Bueno, Blanquita, Sierra Trigos, todavía los familiares Yo le dediqué unos programas de radio Gracias a la colaboración del coleccionista Germán Tobal De Skoll Fuimos allá a la casa de los familiares de ella Me prestaron unos cassettes, yo hice unos programas Pero valía la pena traerla al recuerdo Porque dejó un legado a la música popular colombiana Entonces estas artistas, prácticamente los medios Sí, están bien olvidados Porque ya no ponen, yo te digo que hace más de 10 o 15 años Que yo no escucho nada de ella Así es